Hola a todos, soy Teriego David Díez. Y hoy os voy a enseñar una canción remix hecha por mí. Gracias por estar viendo el vídeo y suscríbanse. Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaría. Si no vuelves, vas a dejar deshaciado mi corazón. Con este dolor y a mí me duele no tenerte. Solo el recuerdo puedo oír yo de tu voz. Vuelve por favor. Y si no vuelves, vas a dejar deshaciado mi corazón. Con este dolor y a mí me duele no tenerte. Solo el recuerdo puedo oír yo de tu voz. Vuelve por favor. Sube la música que llega a la fiesta. Se pone caliente en la casa. Se llena de gente. Sigue bailando en el aire. Se siente el ambiente. Lleva las manos al sol. Con el alma gritador. Sube la mano al 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 gritador. Más, más, más. Sube la mano al gritador. La conocí En el medio de la pista vino donde mi Como se mueve, siento morir La cosa más sexy que podría existir Y de esa dueña del lugar Con ese movimiento me pone mal Me encanta verla sudar Y le gusta cuando le pido más Más, más, dame más Quiero más Mugio, pared Pégate más Más, más, dame más Quiero más Mugio, pared Pégate más Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda la noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Y se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Me gustan los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Duro quiere que le dé una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Compa La lo least La amgo Longa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!